¡Soy el que bebe, bebe señores! Cosas serias que me pueden suceder, cuando me llame, no tengo dinero, ni nada que dar, yo no tengo esa joya para dar, si no me quieres, pero no lo queres, pero si no quieres, si no quieres, si no quieres, mire mi soledad. Miren mi soledad, porque nadie no me sienta nadie, no me llame, no me llame, no me llame, no me llame, no me llame. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!